¡Danos de Vivian! ¡Vamos a hablar mejor de Vivian Cepeda! He dormido tanto que pregunto, ¿me he perdido de algo? Se me hace que sí, el día de ayer confirmó que está esperando bebecito. ¡Qué maravilla! Y su tío ya adelantó cómo se va a llamar, se va a llamar Valentino. No, Valentino. A ver, señor productor, ¿qué anda haciendo? Oye, el día de ayer confirmó... Ponle esa foto para verle la panza. ¡Ni tiene panza! ¡Qué bárbara! Oye, eso fue hace mil años. Ahí todavía... No, no soy mentira, se ve. Ahí todavía no está embarazada, es una foto de archivo, pero ayer anunció que sí está embarazada. Y Chavana también nos habló al respecto. ¡Ay, Chavis! No, Chavana se ha convertido como el corresponsal de Flamengo. ¿Qué le dice? Ah, me enteré que Vivian está embarazada y me dio mucho gusto por mi compañera. Muchísimas felicidades a Vivian, estoy muy emocionado por ella. Y nos unimos a la felicidad que embarga toda esa familia de Multimedios. Y con esto que le pasó a Vivian, que es algo extraordinario, me da muchísimo gusto y felicidades para ella. Pues ahí está. Oye, qué padre, se ve Chavana con su look como de la arrolladora Bande Limón. Oye, está bien padre el traje. Y como quieras que te quiera, turu, turu, turun. Si tú nunca me has querido, turu, 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 turu. Sí, mi hijo. Y como quieras que... ¡Ah, hijo! Le quiero mandar un saludo a...